Hola a todos muy bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión con la actualización de Marvel Feetify Marvel Future Fight En esta ocasión vamos a estar viendo Quiero saber cual es la actualización 4.1 No me hice otra versión Vamos a estar viendo los uniformes Todas las categorías nuevas que se han añadido Todas las interfaces Vamos a comprar todos los trajes que están disponibles en oro Así que queda todo Bueno y empecemos Vamos a ir a la tienda y vamos a ver los uniformes Que se han añadido Y a la venta vamos a ver Bueno aquí tenemos solamente a la venta los nuevos Y vamos a estar viendo Cuando se aplica a ti aumento de todos los ataques Y cambian todas las habilidades Esta a 1050 cristales Osea que es un traje que supera a los anteriores Como es el de Guardián de la Galaxia que lo compre ni lo mejore prácticamente Tenemos el de War Machine Que se vea Que se ve miren Miren esto Imponente Para aquellos que le gustan los mechas Aquí tiene Relating Set Y y también tenemos Y también tenemos Y también tenemos Y ook Y también tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!